Este es tu viaje a tu espacio sagrado, el espacio en el cual encontrarás paz, te encontrarás contigo misma y en el espacio en el cual simplemente cuando lo desees podrás viajar y estar simplemente tú y conectarte con todo aquello que quieres estar conectada. Ponte cómoda, échate en tu cama, en un sofá, siéntate, busca una forma cómoda en la cual puedas conectarte y puedas empezar tu meditación. Voy a abrir el espacio sagrado, llamando a las seis direcciones. En el sur, Sachamama, en el oeste, Otorongo, en el norte, Colibrí, en el este, Cóndor. Debajo nuestro, la madre tierra, con todos sus elementos. Y sobre nosotros, el Padre Cielo, el Intitaita, con los ángeles, arcángeles y todos los seres de luz que nos acompañan en este momento. Respira profundo, inhala, exhala, relájate, sigue respirando, sigue inhalando y exhalando. Trata de no pensar en nada, solo conéctate con tu respiración. Escucha cada inhalación y cada exhalación. Relaja tu cuerpo físico, relaja tu cuerpo físico, tu mente, tus pensamientos. Imagina que tus pensamientos son como las nubes que pasan por el cielo, déjalas pasar. Y conéctate en el azul del cielo, profundo. Relaja tus emociones. Imagina que tus emociones son como las olas del mar. Y en este momento lo que necesitas es relajarte. Imagina que esas emociones son como el mar del Caribe, súper tranquilo. Van y vienen muy lentamente. Relaja tu cuerpo psíquico. Tu alma, tu corazón sagrado. Y finalmente pasas a tu cuerpo iluminado. Con ese cuerpo iluminado es que vamos a viajar a tu espacio sagrado. Sigue respirando. Conéctate contigo misma. Ahora vamos caminando los tres. Nosotros te acompañamos en tu viaje. Imagina que estás caminando en una playa. Imagina que la playa es hermosa. Imagina cómo el sol calienta tu piel. Imagina cómo el agua moja tus pies. Sientes esa energía de los elementos de la naturaleza. Sigue caminando y disfruta. Más adelante vas a encontrar un bosque. Simplemente entra al bosque. Sigue tu intuición. Siente la brisa. Frascura. La frascura de los árboles. Muy altos. Copas muy altas y frondosas. Respira. Siente el aroma de la naturaleza. Siente cómo los rayos del sol atraviesan a través de las copas de los árboles y tocan tu piel. Sigue caminando. Disfruta de todo el ambiente. Es posible que encuentres en tu camino algún animal, un ave. No tengas miedo. Son solamente guardianes que te acompañan en tu viaje. Más adelante vas a encontrar un riachuelo. Atraviesa el riachuelo. Mójate en el agua. Conéctate con el agua. Siente las piedras en tus pies. Caminando sobre las piedras. Sigue más adelante. Y vas a encontrar tres escalones. Estos escalones son los escalones que te van a llevar a tu espacio sagrado. Toma el primer escalón. Baja. Chequea qué color es. De qué material es. Es de grasa, es de madera, es de piedra. Baja al segundo. Haz lo mismo. Observa de qué material está hecho. Toma el tercer escalón. Haz lo mismo. Mira de qué color, qué material. Ahora sigue caminando y mira al frente. Al frente tuyo vas a encontrar un portal. Este portal no necesariamente es una puerta física. Simplemente es un portal mágico. Es el portal a tu espacio sagrado. donde vas a poder entrar y conectarte contigo. Sigue caminando. Mira cómo se abren las puertas o se abren los árboles y te da un paso. Puede ser un castillo. Imagina qué es lo que te gustaría para tu espacio sagrado. Es tuyo. Entra. Es posible que encuentres a tu animal espiritual. Tu animal de poder. Permítelo acercarse a ti. Permítelo acompañarte. Sigue caminando. Observa. Respira. Aprecia todo lo que encuentres en tu espacio sagrado. Cuando encuentras un lugar especial, simplemente siéntate o relájate y déjate llevar por la música. Aprecia todo lo que encuentres en tu espacio sagrado. Música 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 ¡Gracias! 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 El espacio donde puedes regresar todas las veces que quieras Cuando te sientas feliz, cuando quieras conectarte con un ser querido Cuando quieras conectarte contigo misma Cuando quieras conectarte con los ángeles, con Dios, con quien tú quieras Es especial, es para ti Ahora es tiempo de regresar Pero recuerda, cuando lo sientas, cuando quieras y necesites Puedes venir Levántate Camina de regreso Busca la entrada del portal Despídete de tu espacio sagrado en esta oportunidad Pero recuerda que puedes regresar siempre Si encontraste a tu animal de poder Tu animal espiritual O a lo mejor alguna persona Algún ser con el cual te conectaste Deja que te acompañe hasta el final Atraviesa el portal Y frente a ti vas a encontrar los escalones por los cuales ingresaste Sube el primer escalón El segundo El segundo Y el tercero Sigue caminando Recuerda que pasaste por un riachuelo Atraviesa a través del riachuelo Siente la frascura del agua en tus pies Camina por el bosque De regreso Déjate llevar por los rayos del sol Escucha el sonido De las hojas de los árboles Moviéndose por el aire Mira los rayos del sol Guiándote Encuentra la salida Y vas a llegar A la playa Camina de regreso Por la playa Por la cual empezaste Mojate los pies Camina en la arena Siente la suavidad de la arena La frescura del agua Sigue caminando Caminando Hasta un lugar que no conoces Y cuando estés lista Regresa A ti Toma tu cuerpo iluminado Y trae lo de regreso A tu cuerpo psíquico A tu alma Y tu corazón sagrado A tu cuerpo emocional Y mental Y finalmente A tu cuerpo físico Siente como regresas A tu cuerpo Toma tu tiempo Mueve la lengua Dentro de tu boca Mueve los dedos De tus manos De tus pies Y muy despacio Y tu tiempo Abre los ojos Y si en caso Es tiempo Es hora de dormir Simplemente Continúa Descansando Y Conéctate con tu sueño Lindo y profundo Disfrútalo Recuerda que siempre Puedes regresar En este viaje Gracias por ver el video